Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama, muy atentos porque estamos muy próximos al final de año. Esto pretende ser una pequeña recapitulación y vamos a hacer varios vídeos en los sucesivos días en los cuales unas recomendaciones y unas listas de los teléfonos más recomendables según gamas de precio. Y hoy empezamos por una de las más interesantes, los mejores teléfonos, los teléfonos que nosotros nos compraríamos por menos de 200 euros. Si querías gastarte muy poco dinero, si conoces a algún amigo, algún familiar, algún compañero de trabajo que quería comprarse un teléfono muy económico para estas navidades, pásale este vídeo y si te gusta mucho le das al like a este vídeo y haremos mucho más. Bueno, vamos allá sin más dilación, voy a ir muy rápido de características y por qué están incluidos esos teléfonos. Empezamos por el primero, no ha salido hace demasiado y es seguramente uno de los más equilibrados, Realme 7. Es un teléfono que ya analizamos y nos gustó mucho, se llevó el sello de recomendado y es un teléfono que está rozando esta lista, 199 euros. Es un teléfono bastante bonito, bastante grande y con algunas características que hacen que sea merecedor de estar aquí. Por una parte, tener 5000 mAh y 30 vatios de carga rápida, parece ya algo relativamente normal, pero por un teléfono tan económico, esa autonomía y sobre todo esa carga rápida no es muy habitual. Luego tenemos resolución Full HD, tenemos 90 Hz, ya sabéis que la gente de Realme apuesta mucho por la tasa de refresco, pues tenemos 90 y 4 cámaras, que no es tan mal para ser un teléfono bastante económico. Tenemos un sensor gran angular, tenemos 48 megapíxeles y destacar que tenemos un procesador de MediaTek. Acostumbrados, porque esto es habitual en teléfonos económicos, procesadores Helio G95, suele ser un estándar, pero el Realme 7 está muy bien. Continuamos con el siguiente y, lógicamente, van a estar monopolizados por Xiaomi y por Realme. Y hablamos del Poco M3, un teléfono que en breve vamos a analizar, que nos encanta y que tiene muy buena pinta, seguramente una de las mejores opciones, porque cuesta, amigos, 149 euros. Un diseño muy atractivo, con una paleta de colores muy divertida, el amarillo este que tanto nos gustó, el Snapdragon 662, que no está nada mal, 6000 mAh, que es una chaladura. O sea, seguramente uno de los teléfonos económicos con más autonomía del mercado. Triple cámara, con 48 megapíxeles, pantalla Full HD, que alguno podría pensar, bueno, igual le han metido HD. No, no, Full HD, 6,5 pulgadas, doble altavoz, oye, una súper compra, súper recomendable, este Poco M3. Vamos a continuar y, en este caso, nos vamos a quedar directamente con el fabricante Xiaomi, lógicamente tiene que repetir, Redmi Note 9S. Un telefonazo, un teléfono que tiene bastante tiempo, pero sigue siendo una muy buena compra. 179 pavos y es que es un teléfono súper completo. Tenemos pantalla de 6,67 pulgadas, bastante grande, Full HD, tenemos agujerito en pantalla, 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento, si lo queréis. Cámara cuádruple, también con un sensor de 48 megapíxeles. Decir que el apartado fotográfico de estos teléfonos es casi siempre igual, eh, y son muy parecidos. No busquemos un gran exponente fotográfico, por lo menos en esta gama de precios, ¿no? ¿Qué cosillas buenas tenía? Pues tenía un muy buen procesador. El Snapdragon 720G. Tenía 5000 miliamperios, carga de 18 vatios, como veis, muy equilibrado. Y destacar otra vez el procesador, muy solvente. ¿Alguna pega? Lo decíamos siempre. Y para mí, una de las pocas cosas que se le puede reprochar a este teléfono, no tenemos NFC, no podrás realizar pagos con él. Volvemos a Realme, amigos, porque ya os digo, entre ellos se reparten la gama baja. Y antes hablábamos del Realme 7, pero hablemos también del Realme 6. Un teléfono muy parecido, pero lógicamente algo más económico. 169 euros. Tenemos una cámara de 64 megapíxeles, mucha resolución para un teléfono de estas características. Nos encontramos también con 90 Hz. Como veis, guardan muchas similitudes con el Realme 7. Carga rápida de 30 vatios también. El procesador es algo menos potente. El Helio G90T. Si te quieres ahorrar 30 pavos, te gusta Realme, pues sí que es verdad que se parecen mucho al 7. Bueno, cuestión de precios. Hay que entender que 30 euros en esta gama económica es bastante dinero, procentualmente. Vamos a continuar y vamos a meter también un teléfono del fabricante Oppo, que hace muy buen trabajo. Y sobre todo en la gama baja, este año se las ha apañado bastante bien. Tenemos el A5 2020. Es un teléfono que sí, que es muy parecido al resto. Por ejemplo, tenemos 6,5 pulgadas, eso sí, resolución 720p. Por ejemplo, estéticamente me parece más bonito que alguno de sus rivales, que es algo que se puede tener en cuenta para algún tipo de usuario. Es un teléfono con 3 GB de RAM, 64, el Snapdragon 665, cámara trasera con gran angular y un sensor de 12 megapíxeles, que no estaba mal, y 5000 miliamperios. Entonces, como veis, un teléfono con características parecidas, en algunas algo más recortadas, pero con un diseño bastante guay. Y si quieres un poco más, tenemos el A9 2020. Otro teléfono de Oppo, también muy económico, 169. Ojo, porque el A5 se encuentra en Amazon por 139 euros, agárrate, es muy barato. Pues bien, te quiere gastar un poquito más, 169. Y es un teléfono más parecido, 6,5 pulgadas, también con el 665, pero en el apartado fotográfico sí que encontramos un pequeño upgrade. Era un teléfono con mejor cámara. Pasamos de un sensor de 12 megapíxeles a un sensor de 48 y también con 5000 miliamperios. Como veis, estas son nuestras recomendaciones en teléfonos por debajo de 200 euros. Hay más opciones, evidentemente, hay mucho más donde escoger, pero creemos que es una muestra representativa. Realme y Xiaomi como principales abanderados, pero también con Oppo está haciendo un buen trabajo. Y permanece muy atento, porque vamos a hacer diferentes listas en los cuales vamos a hablar de teléfonos de menos de 300, de menos de 400, de menos de 600. O sea, vamos a hacer un montón de contenido para que tú, este año, si quieres comprarte, estás pensando en renovarte el teléfono. O simplemente tienes algún amigo o amiga que te pregunta, oye, ¿qué teléfono me compro? Le pases estos vídeos para que puedan tener toda la información. Así que nada, chicos, nos despedimos. Un abrazo enorme y nos vemos muy pronto aquí. En topes de gama. Adiós.